Hola, hoy voy a preparar pulpo a la plancha. Los ingredientes para hacer este plato son esta pata de pulpo, pimentón de la vera, aceite de oliva y sal. Ahora hay que cortar la pata de pulpo en rodada. Ahora cubrimos la sartén con un poco de aceite de oliva. Ahora echamos la rodaja de pulpo sobre la sartén y esperamos a que se doren por las dos partes. Movemos el pulpo hasta que esté dorado. Ahora lo hemos sacado, le echamos un poco de pimentón por encima, un poco de sal y ya estaría la receta terminada. Espero que os haya gustado.